Uno de los más grandes partidos en efecto de la NBA en la historia de esta liga profesional de Estados Unidos. Se jugaba en diciembre del año 1983, temporada por tanto 83-84 y nos situamos en el magnífico Salvena de la ciudad del estado de Colorado. Estamos en Denver, los Nuggets reciben en partido de temporada regular a los Pistons de Detroit. Hoy Denver de blanco es el equipo local de azul Detroit Pistons y estamos en una época en la que por desgracia las pizarras, las tácticas muchas veces conservadoras de los entrenadores hacen que los tanteos no sean nada altos y que el juego brille, el buen juego, el juego espectacular, brille por su ausencia. Hoy estamos viendo un partido y lo van a poder comprobar que marcó un hito en la NBA y lo sigue marcando. Ramón Fernández, puntos a mansalva, vamos a ver, estamos viendo ya en este inicio. Si, si, no hay tregua en este encuentro, dos equipos que se caracterizaban, como tú dices, por su vocación ofensiva. Los Denver Nuggets promediaban esta temporada 123,7 puntos de media por encuentro en la temporada regular. Y Detroit no le iba a la zaga, estaban terceros entre medias San Antonio, pero los Pistons promediaban 117,1. Otra cosa ya era el defender, por supuesto. Bueno, pues, le está jugando Detroit por medio de Kelly Tripuka, lanzamiento y canasta de Bill Leinberg. Ahí vemos a algunos de los hombres míticos, históricos de los Pistons. Bueno, esto no tiene tregua, canasta de Kiki Van de Wey. Oh, Dennis, mejor dicho. Kiki Van de Wey también está en el quinteto inicial de los Nuggets. Y sube el balón a Isaiah Thomas, para los Pistons. Falló Bill Leinberg. Y ahí sale jugando Denver. Ese sí es Kiki, lanzamiento de Van de Wey, falta personal. Entra dos tiros libres Kiki Van de Wey. Nos hemos visto, hombres, históricos. Estamos viendo en Detroit, Isaiah Thomas, Bill Leinberg. Y también Kelly Tripuka, el quinteto inicial de los Pistons, Cliff Levinstone, con el número 53. No sé si el otro es John Long, ahora lo veremos. Sería lo normal, efectivamente, que fuera el otro titular. Sí, porque era uno de los mejores anotadores del equipo. Solo superado por Isaiah, por Tripuka y por Bill Leinberg. Pues ahí sube el balón a Isaiah Thomas. Balón para Kelly Tripuka. No hay falta personal. A Tripuka. Tenemos al mítico Alex English, con ese número 2 de los Nuggets. Denver a los tres magníficos, aquí Kiki Van de Wey, a Alex English, a Danny Sell. Y en el backcourt tenemos, si no me equivoco, a, mira, efectivamente, el quinto hombre de Detroit, de John Long. Como base en el backcourt a Rod Williams y a Tiardán. Rod Williams con el número 21. Tiardán, Terredán con el 23. Así que ya conocemos los intentos iniciales de este partido, que vive sus primeros minutos, con un montón de puntos ya para empezar en el Magnicos Arena. Ahí pivotó bien, pero falló ese lanzamiento que de Tripuka. A correr por parte de los Nuggets. Vaya, noticia Alex English, vaya pase de Binline Bear. El palomero. Y Tripuka. En realidad, los Nuggets juegan con un único pivot, con Danny Sell, porque tanto Kiki Van de Wey como Alex English, aunque más o menos alguno de los dos, según el caso, se pueda convertir en cuatro ocasional, son dos, tres puros. Puros tiradores, anotadores por encima de todo. Y Danny Sell, que no era un pivot muy alto, estaba en 6-9, es decir, 2-0-6, 2-0-5, 2-0-6. Y un jugador ya veterano, en esta su penúltima temporada, en la que, a pesar, ya digo, de ser la penúltima, promediaba 19 puntos de media por partido. Anotó Tiardán. Mientras habíamos a Rob Williams también, volver. Está jugando a Isaiah Thomas. Vaya festival en este primer cuarto. Festival de anotación. Mete ese balón dentro, Bill de Mil, buen pase de la Invera. Cliff Lenniston. Y protestaba Danisel. Y tendrá el balón Detroit, sacará de banda a este equipo. Voy de moviendo a otros jugadores también importantes de la franquicia de Detroit. En esta plantilla estaban hombres como Vinny Johnson o El Curetón, entre otros, al margen del 5 inicial. Lanza Tripuka. Tremesta de Tripuka. Tremendo el exjugador de la Universidad de Notre Dame. Tiene dos titulares salidos de Notre Dame. Detroit en el quinteto inicial. El propio Tripuka y Bill de Mil, y en realidad es un 5 más ortodoso, el de los Pistons. Base puro como Isaiah. Dos aleros, Tripuka y John Long. Un 4 que sería Leviston, no muy alto, con solo 2-0-3. Pero muy fuerte. Sí señor, al que le conocemos más de su paso posterior, casi por los Atlanta Hawks. Y como 5 ese Bill & Beer, que era un hombre... Un 4 que sería Leviston. Un 4 que sería Leviston. Y como 5 ese Bill & Beer, que era un hombre que era un hombre que era un hombre que era un hombre que era un hombre. Gracias por ver el video.